Y esto, lo que te contábamos al principio, saqueo, fuego y destrucción, ¿en dónde? En un jardín de infantes. Ensañarse con los chicos, porque en definitiva entrar a robar, ponele, ya sabemos y casi casi que nos acostumbramos, pero después prender fuego todo. No, es una maldad absoluta y por eso, mirá, lo que te contamos abajo en el gráfico, 200 nenes sin jardín por un robo. Alan Ferrario está con este tema, Alan, buen día. Hola. Buen día, Nacho. Vale, estamos en Longchamps, esta es la calle Sarmiento al 180. Es un barrio de casas bajas, en medio de la cuadra está el jardín de infantes. Un jardín que, lógicamente, el sábado en horas de la madrugada estaba cerrado. Un barrio con poco movimiento por tratarse del fin de semana y fue el momento ideal para los delincuentes para primero robarse proyectores, computadoras, elementos de trabajo de los chicos que pueden ser, ¿qué? Juguetes, juguetes usados y otros elementos de valor. Era, si se quiere, de toda la escuela el lugar que tenía elementos de menor valor, pero igualmente los delincuentes entraron, robaron. En la huida iban perdiendo el control remoto, los cables de los proyectores y luego prendieron fuego la escuela. ¿Cómo se descubre toda esta secuencia? Bueno, primero porque llama la atención que se haya prendido fuego en un día donde ni siquiera estaban cocinando, no consideraban que era posible una falla de tipo eléctrica o una instalación de gas. Y luego analizando las cámaras de seguridad, como la de esta propiedad que está aquí a unos metros nada más de la escuela, encontraron que había por lo menos dos delincuentes escapando del jardín con los elementos que habían robado. Por eso detectan que se le iban cayendo algunas cosas en la huida. Y claro, el fuego fue para encubrir en realidad el delito anterior que había sido el robo. Hubo un hecho de inseguridad, pero también, como decían ustedes, la cuota de la maldad. Era innecesario prender fuego un jardín de infantes que se transforma cada día en el lugar seguro para esos chicos, el lugar donde vienen a prender y también el lugar seguro para los padres que los vienen a dejar. Una excusa esto de borrar, ¿qué quieren? Borrar las huellas. Como si la policía fuera después de cada robo, que tenés 600 por barrio, por cuadrícula, yendo a qué, que vas a poner el polvito a buscar a los delincuentes. Sabemos que no pasa. Cuando decimos los están buscando, es una manera de decir. En este tipo de robos en donde no tenés nada. Si a veces quedan filmados y quedan en la cara de frente y tampoco los encuentran. ¿Hace falta prender? O sea, es una excusa tonta. La verdad es pura maldad. Por eso remarcamos eso de la maldad. Quiero creer que no es como decís. Aunque muchas veces la realidad verifica que es tal como describís. Vale. Lamentablemente hablamos de este hecho que es gravísimo. Ahora los chicos, por ejemplo, tienen que ser reubicados en otros dos edificios que tiene la escuela. Porque es una primaria y secundaria, además. Así que están reorganizándose para que los chicos no pierdan, en definitiva, la posibilidad de acceder a su derecho básico de la educación. Es un trastorno total. De hecho, el lugar tiene peligro de derrumbe. Por ende, no es recuperable. Se perdió el chaperío de los techos. Se perdió hasta el tanque de agua del establecimiento. Ni hablar de todas las instalaciones que estaban preparadas para albergar a chicos tan chiquitos que están iniciándose en su recorrido educativo. Sin duda hablamos de una zona que está consternada. En minutos va a venir a hablar el representante legal de la escuela para explicar qué es lo que se sabe hasta acá. Dicen que el municipio se puso a disposición. La policía está trabajando, pidieron las cámaras de seguridad, ya están a disposición. Ahora hay que ver si la justicia empieza a mover todo este mecanismo para identificar a estos delincuentes, saber cómo llegaron, cómo se fueron, si hicieron también inteligencia previa, si están vinculados o no a la comunidad educativa. Porque también hay que decir que hubo un antecedente hace algunos meses en la preceptoría de otra escuela. Misma lógica. Entraron a robar por la preceptoría, robaron lo que pudieron y después la prendieron fuego. Por suerte logró contenerse rápidamente aquella situación y no se propagó al resto del establecimiento. Pero digo, otra vez, el robo, la inseguridad y a eso se le suma la cuota de maldad. Y hay que, bueno, ahora esperar a que avance la investigación que se ha iniciado. La denuncia ya fue hecha. Me voy a acercar a ver cómo les va. Buen día. Estamos en vivo en el 13. Usted trabaja acá en la escuela. Yo soy representante legal. Pablo. Pablo. Pablo, ¿qué se sabe hasta acá de cómo se inició esta situación? Lo único que se sabe es que es la filmación, que por la escalera esta que van a ver acá atrás, en la segunda casa, están trepando dos personas, pasaron al jardín y, bueno, entraron por una ventana que hay arriba en un entrepiso y, bueno, antes de irse lo incendiaron. ¿Con qué lo prendieron fuego? No, no tenemos la menor idea. Está por venir ahora la policía a hacer la investigación de los bomberos, los bomberos de la policía, los de Lanús, están por venir ahora a siete y media, tienen que venir a hacer todo el estudio de lo que sucedió. Ahora, ¿qué va a pasar con los chicos que venían todos los días acá? Nosotros tenemos el otro edificio allá enfrente. Por suerte tenemos los tres edificios divididos. Los chicos van a seguir, ahora ya vienen los directivos para empezar a ver cómo distribuimos a los chicos del primario para poner a los del jardín en el colegio. No vamos a dejarlos sin escolaridad, de ninguna manera. Ahora, esto es un golpe durísimo, desde el punto de vista de sufrir un hecho de inseguridad, desde el punto de vista también moral, que además de un hecho de inseguridad, destruyeron un colegio. A ver, vos tenés hijos, imaginate que vos tengas un hijo de cinco años, cuatro años, y su último año de jardín de infantes, una etapa importantísima, y toda la ilusión que tenías de esa carpeta que vas a tener con sus trabajitos, con las cosas lindas que hizo, con todo lo que estaba preparando para el Día de la Familia y toda la historia, se murió. No la vas a tener. Y ese chico tiene una historia que su colegio, su jardín, su lugar de todos los días no existe más porque se quemó. No, es tremendo. Y porque se quemó por un idiota. No se quemó porque había un cortocircuito, cayó un rayo. No, por una bestia se quemó. Es que además uno piensa, no solo le robaron al establecimiento, los proyectores, computadoras o lo que fuera, sino también a los chicos. Por eso te estás contando, la carpeta, algo tan básico y que es el momento esperado del año donde hacen el cierre del ciclo. Claro, claro, eso es, eso es, el golpe a los chicos. A ver, las cosas materiales se pueden recuperar, y si no se recuperan hoy, tenés tiempo. Pero lo que no se recupera es lo que te sacan de adentro, lo tuyo, la vivencia, eso no la van a poder recuperar. Y bueno, lamentablemente es eso lo que tenemos, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Aguérdame un segundito acá, Pablo, te escucho, vale. ¿Sabés qué quería, quisiera que le traslades una pregunta? Y es, él cuenta que entran por una ventana lateral, evidentemente, ellos no pensaban que por ahí podían entrar a robar, y evidentemente, pero pregúntale, no han puesto reja. No se imaginaban esa posibilidad, porque hoy los colegios están en rejados como si fueran cárceles también. Bien, le transmito aquí la pregunta a Pablo, que estás con tu hija también. No, 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 mi nieta. No, yo ya soy un señor mayor. Te quería preguntar, vale, vos dijiste, entraron por una ventana del entrepiso, ¿era una ventana que no tenía reja? ¿Forzaron la reja? No, a ver, nosotros, es un poco raro lo que había, era un doble techo, había un doble techo, estaba el techo original, y por algunas goteras, el calor y toda la historia, habíamos hecho un techo a dos metros y pico más de altura. Y teníamos los ventanales que entraban al Zoom, unos ventanales grandes. Entonces, esos ventanales grandes venían de un techo, no venían de la nada. Entonces, no tenían ninguna seguridad. Esos ventanales no tenían ninguna seguridad, porque eran internos nuestros. De todas formas, yo te muestro por dónde salgaron y tiene que ser un gato. Claro, ¿creen que estos delincuentes que entran, ¿sabían de esa ventana? No creo. Estas ratas entran porque entran. Son ratas, van buscando agujeros. Lo vemos todos los días, eso. Gracias. No, al contrario. Un gran buen día. Y ahora va a empezar esta historia de volver a empezar, pero ya no va a tener que ser en el jardín, sino en la escuela primaria. Gracias, Alan. Gracias a Pablo ahí por el testimonio. Vos fijate, ¿no? Estábamos reparando el lugar, pero el detalle que nos aporta Pablo, ¿no? El recuerdo, el soporte del recuerdo que es la carpetita. Que nada, bueno. Bueno, 7 de la mañana, 31 de la mañana.